Muy buenas. Primeramente, quisiera saludaros para daros una breve información sobre una de las posturas que el Gobierno va a tomar con respecto a la reducción de los coches oficiales. El Gobierno actual va a reducir a la mitad los coches oficiales con un ahorro en torno a los 10 millones y medio de euros. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que el Gobierno redimensiona el parque móvil del Estado para convertirlo en un servicio adaptado a los recursos y no a las demandas de los usuarios. ¿Por qué? Se reducirán en un 53% todos los vehículos del parque móvil del Estado. Los asignados a los altos cargos se reducirán un 66%. Los directores generales, sus delegados del Gobierno y directores insulares dejarán de tener coche oficial. Habrá una flota de coches de incidencias para los cargos que lo requieran. La reducción de personal que implica esta medida se realizará a través de jubilaciones ya previstas y no a incorporación de personal nuevo. Solo con esta medida, el Estado ahorrará un total de 10,5 millones de euros, del 2012 al 2014, en seguros, personal, combustible, mantenimiento y reparación de vehículos. Algunas de las comunidades autónomas ya han puesto en marcha estas medidas. Como, por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha reducido en un 50% el número de coches oficiales. Ha sacado a subasta 42 vehículos. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reducido de 68 a 16 coches oficiales. Galicia redujo de 160 a 16 el número de coches oficiales del asunto. La Rioja redujo las cifras de 21 a 16 en el 2011. Extremadura redujo en casi un 15% el número de coches oficiales. Aragón ha puesto a la venta 19 coches oficiales del Gobierno. Cantabria es una de las comunidades más austeras, con 10 coches oficiales. Murcia, Castilla y León, Baleares y Madrid también tienen previsto sumarse a esta medida. ¿Con esto qué quiero decir? Que quedan varias comunidades autónomas que están más reacias a estas porque están acostumbradas a vivir de otra manera, como si tuvieran algo. Y la verdad es que lo único que tienen son dinero, que realmente lo que hacen es endeudarnos más todavía. Sin más, pues, daros un saludo y hasta otro día.